¡Muy buenas chavales! ¡Segaramelo! Y estamos en Rainbow Shish Esto que vais a ver justamente ahora Sí, esa persona que discuse de fondo es Bolo, ¿vale? El Bolo, Derby, el Bolo Estamos jugando esto por una prueba que hicimos hace casi dos meses desde que veáis este vídeo Pero bueno, les hablaré por el juego, ¿vale? Yo comentaré y hablaré por aquí Pero sí, tenemos todos los cambios ya hechos de personajes y de C, ¿vale? Más verdes están O sea, que el trono no sale ahora, ¿vale? Vale, pero se ha hecho un 4K que el anterior no estaba grabando, ¿vale? Vale, están abajo de nuevo Están abajo Sí Vale, no han reforzado nada de esto, rotación abierta Vale, ya dieron Besme Un pequeño notificación de donde están las bombas Sí, sí, sí Besme Oh, saca ella Oh, we lost one Oh, did that happen to everybody? Vale, dos cortadas No, sí, sí, sí Oh Buen bustadito Oh, qué pena I'm with you I got our back covered Oh Oh, he missed me and killed you I'm sorry, Bolo Let me, let me see that recoil All right, all right, you ready? All hundred rounds, hold up, hold up Okay All right Oh, come behind me, guys Behind, behind, behind Oh, right Vale, gente, no puedo hablar demasiado porque, bueno, para no confudirme cuando estoy muy bien cuando no, pero bueno Qué buena Coconut, Coconut Brat Perfecto Última vez, perdón, estamos con ellos, ¿vale? Eh, Coconut Brat, eh, nunca sé cómo decirle al George, George, no lo sé, la verdad Eh, se nos ha caído Se nos ha caído uno Se nos ha caído uno Wow, pues está Paco Bueno, nos trae a dejar el Paco Pero mucho, eh Vale, el de palitos no sé quién es Estamos con King George Eh, Capitán Tutu Eh, no sé quiénes son ellos, la verdad Capitán Tutu no sé quién es Mira, de verdad Es que a ser donde está escondido Esta jugante, gente He estado antes jugando con él Con Paco Madre mía, el señor Anda que no dronea Hay que nos trae a dejar de De cuidado, eh Pero en este caso, normal Uno para uno Pero la ronda anterior ni la he grabado porque No tiene pensado grabarlo, la verdad A ver, a ver, ¿dónde está, tú? Eh, escucha algo ¿Dónde está el hombre? No, no tiene más balas Saca sin balas A ver, ¿dónde cojones está la tía? Ahí viene No La espalda Buena Oh 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 Nice try Nice try Nice try Nice try Eh, qué penita, gente Qué pena Ah, a ver, ¿dónde estabas, tú? ¿Por qué ha pasado por toda la bomba? ¿Ha pasado por Bunker? Estamos... Ya, yo, infortunadamente, no estoy en la... Estoy todavía en el juego Pero, uh... No puedo ver nada más Así que... No estoy seguro si todos quieren... Estamos tratando... Estoy tratando de descubrir esto En el lado Aquí Uh, si todo el mundo quiere hacer un 4x5 Uh... Bueno, queda así Bueno, eh... Que voy a estar mutando en principio porque... Me voy a confundir, me voy a liar Vale, por cierto Uh... Me muté en segundo Aquí de momento no está el personaje porque lo tenemos bloqueado Lo he dicho Esto lo estamos grabando en... Enero, febrero... En julio Estamos grabando esto en julio Hasta finales de agosto En principio no se puede saber nada Vale, vamos a coger A un Leon Que tenemos el Gran Impacto Pen Vale, como veis Un pequeño vistacito así rápido Vale Y eso lo he dicho Estamos grabando esto en una... Un workshop, vale Estamos grabando esto pues... Solamente 10 personas en el mundo podemos... Definitivamente 10 personas en el mundo Español solamente soy yo Hispanohablantes somos Paco y yo, vale Porque él es de México, yo de España como tal Y pues bueno... Somos los que estamos, la verdad Hay una persona... Bueno, de hecho hay... Aquí hay personas que son del staff Es decir, que son de Ubisoft Por el hecho de que hemos tenido problemas Por ejemplo, también está MessiJ Que no sé si MessiJ es este de aquí, la verdad Bueno, no, porque él está en América Pero sí que estaba MessiJ aquí, vale ¿Qué ocurre? Que hemos tenido problemas De hecho, llevamos una hora y media tarde Porque no podían entrar y etc Pero bueno, vamos a Leo Pero entonces, si no comento y estoy como de normal Entenderlo, vale Estoy con gente en Discord Estamos todos aquí hablando tal y cual Pues eso Y mi inglés no es demasiado bueno para hablar Para entenderlo así Pero bueno, vamos a Leo Vamos a probar un hombre ¿Qué es lo que hay aquí? No sé si hay gente ¿Cómo se siente? Me gusta mucho No sé si hay gente Para que lo veáis Para que lo veáis El tema de la... Estadio, ok No sé qué es lo que hay en el para Esto se siente como un láser Hay que probarlo El comando también se siente genial Me tengo que hacer un... Tengo que represar Aquí están hablando De los recoils Que han cambiado de los recoils De muchos armas Como los miras En un video sobre ellos Y también están hablando de los recoils ¿Qué es eso? Ok, están arriba. No, no Está hablando de la puerta de Trophy Estoy mal Voy a ayudar como tú Ahora lo del tema de los nombres A ver qué tal, disfrutamos un poquito En la primera se han sido 4 kills No las he podido ver, porque no lo hemos grabado O sea, no lo he grabado y esa vaina Me han dicho que Si sale alguna buena jugada y tal Que podemos mostrarla para El vídeo que sale de normal de presentación De Ubisoft y tal, pero bueno Pequeños buguetos Pequeños bugs Tiene alguien cerca Que me bueno En principio tenemos unas 4 horas para jugar En presentación, nos han hecho un pequeño resumen de todo Etc, etc Oh, qué pena Oh, manteca Mira King George Claro, el King George lo ha hecho bien, porque hemos perdido ahí el Sevax Ha jugado negativo King George Lo ha hecho, vale, lo ha hecho muy de puta madre, tío Lo ha hecho muy bien Miren que me desmulto yo estoy aquí hablando en español Y yo sin enterarse de nada, ¿sabes? Y yo en plan ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Vale, quiero, bueno Vamos a probar a Leon Vamos a probar la grada de impacto Pen ¿Vale? ¿Por qué? No sé si es que está bugueada y tal ¿Vale? Pero la grada de impacto De eso, la grada de impacto de Pen No sé si es porque antes igual No he pillado el Caif y tal Pero bueno, puede ser eso, ¿vale? Porque antes la está probando La ha tirado la Pen sobre una pared gentrificada Y no la he pillado Me está hablando sobre la K De Nomad Nomad Pero bueno Bueno, vamos a dejar así Mientras que no hablen de Maserra ¿Sabes? No, no me mu... O sea, ellos Ellos como tal no me escuchan, ¿vale? Pero si lo entendáis Vale, abajo han ganado Arriba ganaron Blackbeard's DMR got a 2X Oh, no, creo que ya tenía un 3X Vale, ¿cuántos son? Vale, son las 4 Son reglas de Raquel ¿Dónde están? O sea, si hemos... Ellos han ganado abajo Porque han tirado la finca Hemos perdido arriba Otra vez abajo Han puesto mal ¡Uncantil! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok Sí, está más apretado La gente Ok, ok, ok Vale, vamos al lío ¡Me ha contestado, Bolo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Es tan raro Algunas de las armas son como... Ya sabes, Se siente muy bien Y luego hay Exámenos como El ZOEK Yo quería ir desde mi Vamos a hacer un poquito Soda de presión para atrás Es tan raro Vale, Bunker está limpio Epa, tenemos aquí esto Vamos a probar esto aquí, eh Aquí me puede hacer igual Van de hecho Lo que van a hacer Podemos probar... Sí, vamos a probar esto aquí Oh Oh, no, nada Pensé que mi DOKO Podría ser un primer Oops Ahora vamos a probar Vamos a probar esto aquí Vamos a esperar a que ellos avancen, ¿vale? Para que vengan un poquito Vale, muerta Ela Placed Vamos a probar un poquito aquí De hecho, vamos a hacer una cosita Para que se lo vea con esto ¿Qué es eso, man? Vale, ahí no he llegado al impacto Quiero llegar al impacto, ¿vale? Tampoco llego, me cago en 10 Me he comido de eso Apartadme un poquito Ellos no pueden moverse por el lío ¿Qué es eso, man? ¿Qué es eso, man? ¿Qué es eso, man? Voy a ir a un Lion El Lion sabe lo que está Voy a ir a un Jumbo Yo puedo ir a un Jumbo Un Jumbo Una vez solo Guardado su E-Box Guardado su brian Una vez alまた Vale, claro, he empezado a hablar en español Luego he visto que digo, no, no Estaba desmuteado, amigo Un meeting Oh, qué pena Vale, buena Atentos a bolo, atentos a bolo Pero te habéis visto que Habéis visto que el rango de la pen Es muy chiquitito Y hay que meterle, o sea, justamente tirado esa pen Para romper, o me ha dicho Enhibir durante un segundillo el mute, vale El mute Pero no le he dado, la verdad, o sea, parece Una torreta humana, ¿sabes? No, no creo que lo Estaba un poco curioso Comparar Sí, los supresores no tienen Un desastre de daño Cierto, algo que cabe decir Es que ahora mismo el supresor Ya no quita el daño Antiguamente cuando tú ponías un supresor De hecho vamos a poner Un mute, por ejemplo, vale Justamente esto Por ejemplo, si nosotros le ponemos el silenciador ¿Veis el daño? 35, vale Corre amigo, corre, corre ¿Veis? 35 El supresor, el silenciador Ya no quita ese daño, vale No es que tenía puesto antes Vale Antiguamente, actualmente Antes de que veáis este vídeo como tal Si tú le ponías el silenciador Se te reduce bastante el daño Ahora ya el daño No se reduce con eso Vale, los muteo No se reduce con el círculo Literalmente un círculo No es tan malo No es tan malo ¿Sabes como uno de los targetos En el círculo es el círculo? No me olvido cuál es el círculo Pero literalmente hice Como casi un círculo perfecto En el perimetero ¿Estás muteado? Estás muteado Estás usando el círculo Yo realmente me gusta la Vigil Sí Por cierto, a BJ le han puesto la K1A La K1A le han puesto la 1.5 No sé si estaba antes Yo creo que no Si, que todo el mundo bajaba la misma Con la 1.5 Sí Y luego se tomaron los mutes Y los homies Ok No, no, no Oh No me parece La verdad Pero bueno No voy a ir Qué tiempo Hay de chile Que yo le abría La verdad Que tengo que abrir Más cosas Entre reforzar Y tal Más nada Pues Total Bien, amigos Vamos a poner este mute aquí Desde que venga Wow No Vigil 1.5 Man No hay que ver el juego No hay que ver el juego Corre Si no me veo No hay que ver el juego No hay que ver el juego Vamos a ver Opa Botomite, dos de ellos No hay que ver el juego Fue lo metes allí Vale, vamos a dar la armada Lo que nos para ver No hay que ver el juego Vale, vamos a hacer una cosa Así que de humo voy ¿Multeado? Eso sí es la ping ¡Oh, Dios mío! Estoy pegando ¡Oh, Dios mío! Gente, tenía dos opciones Una de dos, ir por principal El cual era muy tarde porque solo estaba Polis Estaban comiendo y otra persona estaba herida O ir desde ahí, pero nada, han hecho pressfire a Lumo Vale, lavandería Hemos visto el tema del silencedor Con mute, la verdad es que he cogido la mute Bueno, va a cogerse... Va a cogerse a Vigil, por lo dicho Tiene la K1A, tiene la 1.5 Vamos a ir a jugar con él, ¿vale? Vamos a jugar con él por fuera Vamos a poner... Ahora todas las armas tienen, como veis, la empeñadura en ángulo Así que eso es God Tier, el silencedor Y bueno, vamos a poner eso total Así que es bueno, o sea Ahora no tienes... No tienes reducción de daño Por lo que... Perdón, los escucho muy alto, ¿vale? De normal yo el sonido de la gente lo tengo muy bajito Porque... Porque yo, la verdad Y... Me pone bastante nervioso, ¿vale? Por eso de normal no suelo hablar cuando hay mucho ruido y tal Y me... Pero bueno Vamos a meterse nada, amigos Esto se remontará Vamos a jugar un poco más... Vale De hecho, ya lo habéis visto No me gusta hablar por encima de la gente Aunque ya no me estén escuchando No, no sé Obviamente, el Vigil no está tan lentamente Pero... Vamos a cerrar la rampa y nos quedamos para arriba, ¿vale? MPX es siguiente, hermano Yo puedo sentirlo Y... Y... Pero es la primera partida que jugamos juntos, ¿vale? Vale Esto por aquí, güey ¿Dónde se va a quedar el? Volo... Ah, bueno, es verdad Estamos jugando cuatro Seguimos cuatro jugando un rato Toca, 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 toca ¿Dónde nos podemos meter? A ver... Voy a quedarme yo aquí Vale Me gustaría haber puesto trampas allí Pero bueno, las he puesto también en punto A ver si él se queda por aquí ¿Está muteado? No, vale No, ¿dónde está pegando ahí, eh? Oh, como suena Oh, como suena Uh... Que bonito Uno de la izquierda, uh... Blue, aquí Voy a pelear ya Nice Nice Coño, me va a fondo botón ¿Estáme? ¿Está me, eh? ¿Estáme? ¡No, no, no! Hay una otra parte... ¿Vuelvo? ¿Vuelvo? ¿Vuelvo,etas, no? ¿Vuelvo? Creo que no tenemos Vale Pero no, ¿verdad? Trabajo tienes un problema Para lo que no tenemos Trabajo Se va bastante, ¿eh? Bueno, no se va ¿Dónde? ¡Uff! ¡Un cynismo! ¡Oh, nice! ¡Están muñeados! ¿Vale a la gente? Toma No, 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 no. Bro De todas las personas, hermano. Vigiles. Nunca he jugado en rank de nuevo. De todas las personas, hermano. Eso es todo lo que va a ser de aquí. ¿Por qué me siento que eso va a ser un cambio contra Rupert? Como estáis viendo, estoy intentando probar bastantes cosillas. Que si es silenciador, que si por ejemplo tal, no se que. Vamos a coger, que estamos abajo la bandería ahora. Voy a cogerme un lesión, vamos a quedarnos para arriba. Incluso uno, me va a quedar un lesión. Igualmente como antes, para probar el tema del silencio ahorita. Joder, me he cagado, gente. Lo siento mucho. Me he cagado cuando estaba hablando en... Es que joder, van a quedarse como... ¿Qué he dicho este loco, sabes? Como... Porque ahora mismo es Alibi, ¿sí? Alibi es como el... El operador del hilo del hilo. Y ahora es Vigil. Sí, de todos los operadores, no entiendo la opción de Vigil. Sí, sí. Vale, el refuerzo para allí. Un broncito más. Vaya cazador de drones te he hecho, tú. Madre mía, qué locura. Vale, vamos a poner una justamente aquí, en todos los medios, para cubrir esto. Quiero ir con Bolo, la verdad. Quiero jugar un poco así con él. No voy a hacer esto. Me parece una Warriday más en una personalizada aquí con creadores de contenido. Se va a quedar, se va a quedar en punto. Me quedaré por el quinto. Es azul de nuevo. Ok. Que me quedo aquí puntuado Antes han dicho que venían por los palazones Tengo todo cubierto arriba, voy a caerme yo por aquí, vale Nada de torero, nada de frío Puede ser el botón de main, creo que es el botón de main ¿Qué es esta torero de stairs? Este tipo de blitz, hombre ¿Están jugando a Blitz? ¿Quién coño juega a Blitz, tío? ¿Sabes? ¿Una poder presión? ¿Tenemos trampas? Aquí no ¿ pierwszy algo? ¿Esto hay puchas chicas? ¿Vale a comer ahí? ¡Uf! ¡Madre mía, ya está, cubierto! ¿Bitch en torero? ¿Bitch en torero? ¿ Big tower? ¿Bitch conmigo? ¿Está bien que esta? Está bien presta ¿Están fluidos? ¡Oh no! ¿Tienes con ti? ¡Fresa en frente! ¿Una otra frecuencia? ¿Una frente? Vale, ¿qué es eso? ¿Me puse en el hall? ¿Es eso? ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Moder, mira! ¡Clucha anda con vos! ¡Clucha anda con vos! ¡Buen trabajo! ¡Todo el delivery para ti! ¿He visto gente? ¿El Bleach me has entendido por qué? Porque estaba tomado por culo, tío ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡El Piedremann! ¡Vale! ¡Ey! De loquete, la verdad Dice, casi, un 2 para 4 ¡Facilisco! No es broma, ¿eh? Eso no lo digo Vamos a ir con... Pulse también, ¿verdad? Pulse 1.5 ¡Vamos a ver el trienciador, ¿vale? Ya que les gusta mucho jugar a ellos con... Estoy muteado, estoy muteado Ya que les gusta a ellos mucho jugar con Bleach y tal Y te lo digo, no sé muy bien por qué No sé quiénes están cogiendo Bleach Un poco... ¡Uf! ¡Uf! Es un poco... Caca experience, ¿eh? La verdad Pero todo esto está más puesto, ¿veis? Hemos ganado aquí en defensa abajo y vuelven... Bueno, el de cadera... Canelita, ¿eh? ¡Ay! No tengo puesto el láser El mecírico, el de cadera Te he muteado, te he muteado ¿Cómo se ve? Sorprendentemente, bueno Lo hicieron, le han añadido... Oh, no, no le han añadido nada a él Solo el recoil Sí, en realidad me gusta todo el recoil Es... Es... Definitivamente Nerf Pero, como... Vale, no está la hora Para ver el recoil, ¿vale? A ver... Sin controlar No tiene... A ver... Este arma de la mano... Tiene... Ya sabéis, gente, que obviamente el silenciador... Te... Incrementa el recoil por una simple razón, ¿vale? Hay otro aquí... No sé cuánto lejos estaba por esa... Sí, están comprando... Pero no sé por la zona... Al no tener... No es así, 15 metros... Al no tener... Puesto ni el compensador, ni el flash hider, ni el rector... Obviamente se va a ver así, ¿vale? Perdón, se... Vas a quitar ese recoil ¿Vale? ¿Vale? No sé cuánto lejos estaba antes... Creo que... Creo que... Creo que... No tiene ningún problema... No tiene ningún problema... Cuidado por aquí... Vale, en principio está. Vale, mi única función es pegar... ... y presfair a esto... Voy a poner un poco de info para ustedes. Vale, ya me puedo pegar de aquí. Vale, ya hemos metido presión suficiente para aquí. Ok. Ok. Sabina, volvemos a meternos. Celeste es muerto. Hay torres de viaje. Un más. ¿Dónde está la torre? Sí, una torre. Voy a mutarme para hablar yo. Vale, ese ya no va a venir por aquí. ¿Tenemos vidas? No tenemos vidas. Podría ir para ellos, eh. Encontro, Hatch. Tengo que escolarme un poquito. Te muerto, perfecto. Tengo que escolarme un poquito para que no me haga un buen vencedor. Ah, ¿cómo me metes? En meeting. Money, oh. Ah, gracias, muy cerca. Tiene que ver si quieren tocar otro, eh. Oh, Dios. No puedo matar a la gente. Espere a Dios. Uh oh, no tiene sentido. Ok, vamos a guardar. Ok, vamos a guardar. Un salto de arriba, meeting Hatch. Ok. Ok, está rotando. Parece que... Uh... Estoy mutiando. Uh... No puedo decir nada. Ok, 30 segundos. Van a atacar bastante lentos, eh. De hecho, van a ir desde allí. No debería ver nadie. Time to bust out the 1.5. No debería ver nadie aquí. Vale, incoming. ¿Una freeze? Incoming freeze. Nice. Vale. Buen trabajo. Me gusta la nueva wave de 1.5, hermano. Sí. Vale. Gente, pues la verdad es que hemos quedado al final bastante bien. Eh, con silenciador, no sé qué. Jugando con volumen. Madre mía, qué máquina tú. Qué grande es el tío. Eh, estoy emocionado, estoy emocionado, tío. Qué guay. Eh, bonito. Apoyen el vídeo. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Si, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.